Un saludo para todos los que interactúan en Mastín, por todo mi cariño, ya saben quién soy, ¿verdad? Mexicanos y mexicanas, un gusto nuevamente estar con ustedes, un servidor suyo, Adrielos. Y fíjense que a raíz de la petición del Consejo de la Judicatura Federal, pues donde ya solicita lo que son nombramientos, cargos para la próxima elección de jueces y ministros, pues no se hizo esperar la respuesta de medios de comunicación, sobre todo implicados en casos de corrupción de montajes. Sí, como escucharon muy bien de montajes, les llega a la cabeza el nombre de Carlos Loret de Mola. Este Loret de Mola, pues es un nombre que de otra forma no le conviene que los jueces sean elegidos por votación popular, no y que el pueblo ponga jueces, pues que de otra forma sean incorruptibles y que pues ellos ya no puedan obtener sus amparos, sobre todo por delitos que cometieron anteriormente y que pues pueden ser investigados nuevamente y ya no van a poder sobornar al juez para poder obtener amparos y puedan librarse pues de esos delitos que ellos cometieron y que siguen impunes. Entonces, recordemos que este conductor Carlos Loret de Mola, pues se ha visto envuelto en algunos escándalos de corrupción, sobre todo de montajes también con Genaro García Luna. Si ustedes recuerdan aquel famoso montaje con la banda Los Zodíacos, donde implicaron o involucraron a la francesa Florence Cacés y a Israel Vallarta y con el superpolicía Cárdenas Palomino, que era toda una fichita. Pero Carlos Loret de Mola dice que el Consejo de la Judicatura Federal, pues se dobló prácticamente ante un capricho de mayoría calificada, ante un capricho del ante un capricho del pueblo de México. Y pues no es que se haya doblado el Consejo de la Judicatura, simplemente está haciendo su trabajo sin pasar por encima de la ley y sin violar una reforma constitucional como lo ha querido hacer el cártel de la toga comandado por la ministra Norma Lucía Piña, que hicieron, intentaron tumbar ocho jueces corruptos, pues la decisión prácticamente del pueblo de México. Porque recordemos que el Senado son los representantes del pueblo de México, son mayoría calificada también en Cámara de Diputados, 24 congresos locales y estos jueces y ministros que dicen que son imparciales, pero realmente lo han demostrado en este tiempo que no lo son y que son al contrario, son autoritarios y prácticamente están cuidando sus intereses porque se van a ser afectados, incluso muchos de ellos pues pueden ser investigados y pues no les conviene. Aquí la cuestión es que tampoco la ministra Norma Lucía Piña es que se haya doblado ante la petición del Consejo de la Judicatura Federal que le está diciendo si tú no me das los nombramientos, no te quieres sumar a este barco de integridad, de honestidad, de democracia, no pasa nada. No me des los nombramientos, pero la elección de jueces por elección mayoría calificada va porque va. Así de fácil se lo dejó el Consejo de la Judicatura Federal al Poder Judicial. Y no es que se esté brincando, como dice Carlos Loret de Mola, que el Consejo de la Judicatura Federal pues está pasando por el arco del triunfo, pues de otra forma los amparos que pusieron algunos ministros para frenar esto. Los ministros, para empezar, no tienen la facultad de tumbar una reforma constitucional. Incluso ni la misma Constitución ni la Carta Magna les da estas atribuciones a los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación simplemente quieren seguir engañando al pueblo de México que ellos están por encima de la Constitución de la misma Carta Magna. Yo me pregunto cómo es posible que jueces y magistrados les lleven sus amparos a los ministros y que sus ministros todavía se los reciban, los lean y todavía digan pues que tienen razón. No pueden ser juez ni parte. Se ven mal y sobre todo porque se supone que son jueces y abogados. Y luego aceptan los recursos, les declaran sus pensiones y pues que no estaban en paro. O solo están en paro porque pues encontraron un pretexto para detener los servicios de el acceso a la justicia, a la población, a la población. Llegan a un extremo de intentar impedir que las reformas se discutan en el Congreso. Cuando ellos no tienen la facultad para hacer eso, como les comento, la Constitución y la misma Carta Magna no les da ninguna facultad para que ellos hagan eso. La Constitución, las reformas las deben de aplicar y las deben de proteger y no modificar. Eso le corresponde al Congreso, al constituyente permanente, a los electos por las y los ciudadanos. O sea, a los senadores, a los legislativos, pero no a los jueces. Así están de cañones los del Poder Judicial y sobre todo pues estos conductores como Carlos Loret de Mola que intenta engañar al pueblo y pues sobre todo ya no tanto engañar al pueblo, sino pues dar patadas de ahogado diciendo que el Consejo de la Judicatura Federal se dobla ante un capricho. No nos está doblando ante un capricho, Carlos Loret, simplemente está haciendo valer la Constitución que la Suprema Corte de Justicia por sentirse tan empoderada y sobre todo por querer cubrir intereses de sus patrones, de los que lo sustentan aún más de lo que ellos roban al pueblo de México que juraron defender la Constitución, la misma Carta Magna. Y ahora resulta que pues estos jueces pues quieren hacer el trabajo de legisladores también. Díganme quiénes son los inquisidores. ¿Dónde está la Inquisición? ¿Dónde está la dictadura? Pues está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ya va a ser reformada aunque se paren de cabeza, aunque se avienten por las ventanas, aunque chillen, aunque dejen de elaborar y ahora van a tener más chamba, más trabajo, todo por un capricho de intereses de unos cuantos jueces corruptos. Pues la reforma, la elección va porque va porque ya fue aprobada en las diferentes instancias, Cámara de Diputados, el Senado, 24 congresos locales publicada en el Diario Federal de la Federación y pues como la reforma energética también pues ya fue aprobada en San Lázaro y va a pasar a la Cámara de Senadores y a los 24 congresos locales y va a ser aprobada en beneficio del pueblo de México. Pero pues así están las noticias, mi querida gente, mis amigos de mi hermosa Ciudad de México y nos vemos en la próxima emisión de Mastín Político. Recuerden comentar, compartir, suscribirse. Los que no están suscritos en el canal, nuestras redes sociales en TikTok nos encuentran como Mastín Político, en Facebook como Adriel Oz y nos vemos en la próxima emisión de Mastín Político. No se dejen engañar.